Yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu 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 No te quiero pa' mi Si me dices que sí, sí Me mire, me mire, me mire solo por ti ¿Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustituto